También estamos afectados y también somos pueblos y también nos vemos obligados a apoyar la situación como está la situación del país. ¿Cuál es el petitorio que ustedes le piden al gobierno? Lo mismo que está haciendo toda la transportación a nivel nacional, que redogue el decreto ejecutivo donde está la alza del combustible. Aquí nos vamos a mantener, luego aquí estamos esperando que venga la demás dirigencia y vamos a tomar una reunión para tomar resoluciones. La verdad, quitar el subsidio de combustible no ha sido la mejor alternativa. Ya que todos nos vemos afectados. Nosotros estamos aquí apoyando al paro nacional y queremos que se reestablezcan los subsidios. Eso es lo que pedimos nosotros porque hoy en día nos afecta mucho el quitar el subsidio del combustible. ¿Cuántas cooperativas se han unido al paro? Normalmente aquí tenemos a dos cooperativas, que es Vallemar y un dirigente de la compañía Translópez. Hay otras compañías que también se han unido al paro pero no están trabajando. No están aquí unidos, pero no están laborando. ¿Hasta qué hora ustedes van a permanecer aquí? Esperamos permanecer hasta el mediodía o una de la tarde. Vamos a estar aquí. ¿Cuál es su petitorio para las autoridades? Para las autoridades que se reestablezca el subsidio porque realmente esto nos afecta a todos. Ya se está viendo claramente a nivel nacional cómo está afectando directamente a la economía y a todo el país.